Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Ferreira Piscini. Yo soy la consultora nacional del ITC. ITC en español significa, son las siglas del Instituto de Comercio Internacional o Centro de Comercio Internacional. La presentación va a contener cuatro partes principales y de ahí terminamos con lo que es el Trade Map. Primero vamos a hablar de qué es el ITC, cuáles son las herramientas que nosotros tenemos que ayudan a la facilitación del comercio. Hablar sobre el mercado, los productos certificados, los retos, las tendencias. Voy a hacerles una breve presentación sobre el mapa de sostenibilidad que nosotros tenemos y vamos a cerrar con el Trade Map. Primero les voy a presentar quién es el ITC. El ITC es una institución creada por Naciones Unidas y el Foro Multilateral para el Comercio. Es la única institución de Naciones Unidas que está enfocada hacia lo que es el comercio internacional, brindando herramientas que faciliten el comercio, principalmente a las PIMES y a las MIPES a nivel internacional, insertándolas principalmente en un mercado de productos sostenibles. ¿Cómo trabajamos nosotros? Trabajamos a través de la progresión de herramientas que facilitan la inteligencia de mercados. Tratamos de construir ambientes de negocios sostenibles, básicamente, confiables. Hacemos lo que es fortalecimiento institucional y apoyo al comercio y a la inversión, trabajando con instituciones de comercio como vendría a ser el PANPU. También trabajamos con instituciones como Cierre y Cielo Exportador a nivel nacional y con ADEX. También conectamos las cadenas internacionales de valor. Tenemos una plataforma que también les voy a presentar ahora, que es una plataforma que es una especie de mercado virtual de productos sostenibles. Hacemos integración del comercio verde e inclusivo y apoyamos la interacción regional y los nexos y los lesos lazos sur-sur. Nuestro trabajo va a apoyar al alcanzar 10 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Entre ellas está el fin de la pobreza, hambre cero, educación de calidad, igualdad de género. Trabajamos mucho con lo que es empoderamiento de la mujer. Trabajo decente, crecimiento económico. Hacemos mucho trabajo en lo que vendría a ser economía verde. También trabajamos linkeando lo que es las MIPES, PYMES, con acciones de cambio climático. Por ejemplo, hacemos innovación de estructura, reducción de desigualdad, consumo responsable, paz y justicia y alance para los logros de estos objetivos. ¿Cuáles son las principales herramientas con las que nosotros contamos hasta ahora? El ITC. ¿Puedo usar esto para moverme? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ya mejor. El ITC tiene varias herramientas que son virtuales, de acceso gratuito a nivel internacional, que apuntan hacia darle herramientas a las MIPES, PYMES y a las empresas grandes también, en lo que vendría a ser el comercio internacional. No solamente a través de lo que vendría a ser el trademark, que es el que todos tratamos de conocer, que es una herramienta principalmente para hacer estudios de análisis de mercado. También tenemos herramientas como el MARC Access Map o Map Map, que es una herramienta que les va a permitir a ustedes conocer todas las barreras arancelares y parancelarias de los mercados de destino a los que ustedes están apuntando. Y que al mismo tiempo va a permitir que ustedes analicen y conozcan cuáles son estas barreras o facilidades arancelares y parancelarias que podrían tener sus países competidores en el mercado de destino al que ustedes quieren llegar. Tenemos el mapa de inversiones, el mapa de competitividad, el mapa de adquisiciones, el mapa de adquisiciones o el procurement map, es un mapa que les va a permitir conocer licitaciones internacionales que tengan en muchos casos algún link o una cosa especial. Por ejemplo, licitaciones que son enfocadas para empresas que son lideradas por mujeres o empresas cuyas mujeres son las que son dueñas. También pueden encontrar licitaciones donde el producto que se esté solicitando o servicio tenga algún tipo de certificación, ya sea certificación social, certificación de calidad, etc. También podrían encontrar empresas o licitaciones que apunten hacia dar prioridad a aquellas empresas con un porcentaje alto de jóvenes trabajando como parte de la empresa. Entonces, van a poder encontrar licitaciones internacionales con enfoques especiales. Como que también encuentran licitaciones internacionales sin ningún tipo de sesgo, sin ningún tipo de llamamiento prioritario. Tenemos el mapa potencial de exportación, que es un mapa que lo que nos permite es ver cuál es el potencial exportador de cada país frente a diferentes mercados y diferentes productos. Y el mapa de sostenibilidad, que es el que les voy a presentar ahora primero, que es un mapa que nos va a permitir conocer herramientas que muestren la sostenibilidad en nuestra producción durante toda la cadena de suministros hacia el mercado internacional. Les vuelvo a repetir, todas estas herramientas son de acceso gratuito. Van a poder usarlas todo el tiempo que ustedes quieran. Y yo los invito, si están interesados en el comercio internacional, a navegarlas. Son bastante interesantes y tienen muchísima información. Hablando un poco sobre el mercado mundial de productos certificados, ¿cuáles son los retos que hay? Actualmente en el mercado existen múltiples sellos. No todo el mundo sabe, por lo menos conoces un Fairtrade o un sello orgánico o un Global Gap, que son algunos de los tantos sellos que hay. Pero el mercado voluntario actualmente está plagado de sellos. Nosotros tenemos en la plataforma que les voy a presentar posteriormente aproximadamente 260 normas voluntarias de sostenibilidad. Estos sellos no significan o se traducen en un pago adicional al que lo posee. Esa es una de las cosas que más confunde al que posee un sello. Primero, uno de los retos es que ya no es necesario solamente cumplir con las normas estrictas que te demanda el mercado al que tú estás apuntando, sino que además muchos de los productos que nosotros vendemos en el mercado internacional nos piden un sello, entre comillas, voluntario. Entonces ahí viene la parte de la confusión. No solamente la confusión entre la selección del sello, sino que además pensar que el sello significa un pago adicional. No porque tú tengas un sello, te van a pagar más. Eso de arranque tienen que saberlo. No porque tengas 100 sellos, porque hay mucha gente, muchas empresas que piensan que porque mientras más sellos tienen, más opciones tienen de entrar al mercado, más opciones de que les paguen, más en nichos van a tener, tampoco sucede. El sello es más o menos como un pasaporte. Así me lo explicaron a mí, siempre lo repito. Si tú tienes el sello, vas a poder entrar al mercado. Si tú no tienes el sello, no vas a entrar. No te van a pagar más, no te van a pagar más. Pero tampoco vas a poder entrar. Entonces es necesario desde el punto de vista que el mercado, el comprador final te lo va a demandar. Si tú no quieres tener tu sello, puedes buscar mercados diferentes a los mercados sostenibles. Vas a tener los mercados tradicionales. Pero los mercados tradicionales cada vez son más reducidos, porque cada vez, por lo menos, te piden que sea orgánico. O por lo menos te piden que cumpla con ciertas normas de sostenibilidad social. Y no es un tema de exclusivamente el mercado el que te lo demanda, sino es el comprador final. El comprador final que va al supermercado en Europa, en Holanda, y entra y quiere comprarse un chocolate, y antes de comprarlo va a voltear a ver si el chocolate tiene sello orgánico, si es de comercio justo, si tiene un sello de calidad. Él es el que es consciente del producto que está comprando. Y es una conciencia que cada vez va a ir calando más hacia otros mercados. En el caso nuestro, por ejemplo, podemos ver que estos mercados orgánicos que hay los fines de semana en algunos lugares, cada vez tiene más gente. Más gente que apunta por un producto orgánico. Eso, masificado, si eso fuera un tema de conciencia mucho mayor, sería un tema de que cada persona que va a Macro, Metro, Totus, cada vez que vaya a comprar un producto, voltea y diga, tiene sello, este producto es un producto que yo le puedo dar a comer a mis hijos sin miedo, después de estar metiéndole 300 millones de químicos. Eso cada vez va a ir creciendo más. Pero mientras aquí recién están haciendo, en otros países ya es un tema de conciencia. Entonces, si es necesario o si es una demanda del comprador final que ustedes entren al mercado con un sello. También hay un tema de, un reto grande, es el tema financiero. Y de credibilidad. ¿A qué sello voy a ir? ¿A qué sello le creo? ¿Qué certificadora es la que me puede a mí validar un sello realmente? Y el tema de costos. Al inicio, acceder a un sello es caro. En primera instancia, adecuarte a todos los criterios que puede mandarte un sello es costoso. Pero a largo plazo, muchas veces, todos estos criterios apuntan a una mejora en la parte productiva, en la parte social, a un ordenamiento interno de la empresa, que puede significar en un mediano o largo plazo una retribución importante. Adicionalmente, a la entrada a nuevos mercados. Entonces, la sostenibilidad. La sostenibilidad, nosotros tenemos cinco pilares sobre los cuales medimos o no medimos, sobre los cuales nosotros colocamos los criterios de sostenibilidad. Después se los voy a presentar. Es el pilar ambiente, social, gerencia, ética y calidad. Ustedes pueden optar por sellos que prioricen uno de estos cinco grandes rubros. Pero en general, normalmente, cuando se apunta por un sello de sostenibilidad, vamos a poder visualizar estos cinco grandes abanicos. El manejar sellos tienen dos tipos de beneficios. Los externos y los internos. Los externos, que era un poco lo que yo les decía, era que vamos a cumplir con requisitos de calidad y sostenibilidad que nos va a permitir ampliar nuestra cartera de socios. ¿Sí? ¿Aquí? Sí. Fiorella. Nuestro público, a través de la transmisión, está bastante activo el día de hoy. Y Paola de la Rosa Pérez nos pregunta. Buen día, ante todo, ¿a qué se refiere con sellos? Ok. Ok. A ver, volvemos. Gracias, Paola, por tu pregunta. Los sellos son estas pequeñas normas. Los sellos son normas voluntarias. Son normas creadas a nivel internacional que te permiten certificar que tu producto cumple con algunos criterios básicos para ser comercializado. Es decir, si tú vas por un sello orgánico, el sello orgánico va a decir que el producto que tú estás comercializando es un producto que es libre de químicos y que cumple ciertas normas. Aquí, en la parte de atrás de la parte esta celeste, podemos ver que hay un montón de sellos que alguna vez nosotros hemos visto. Tenemos sellos Fairtrade, por ejemplo, que es un sello de comercio justo. Tenemos la FCC, que es un sello de madera. El sello orgánico Estados Unidos. Tenemos el sello de Rainforest. Todos estos son sellos o normas voluntarias que permiten la comercialización hacia nichos o mercados que priorizan productos que vienen bajo ciertos criterios de producción, comercio y que cumplen con la norma a través de toda la cadena. Gracias, Puebla, por tu pregunta. Si alguien tuviera una pregunta, levanta la mano porque si yo sigo después me olvido. Sí, dime. ¿Los sellos se aplican a cualquier tipo de producto? Cualquier tipo de producto o servicio. Por ejemplo, yo estoy trabajando ahorita con una empresa que tiene un nicho de mercado. Ellos tienen un producto X y tienen un nicho de mercado. Y en su nicho de mercado no le importa que ellos tengan un sello orgánico. No les interesa. Pero sí les interesa que ellos tengan un sello social. Entonces, ella está tratando de adecuar su empresa para poder darle a este comprador el sello social que necesita. Entonces, eso van a poder encontrar ustedes muchas veces en el mercado. Ella me dice, yo no quiero ser orgánica porque a mí no me importa mostrar que soy orgánica. Necesito un sello social. Eso va a depender mucho de su negocio con el comprador. Ahora yo les voy a enseñar algunas herramientas. Sí, dime. Y, por ejemplo, ¿cuál sería el criterio de ese sello social? Para tener una idea. Más adelante te voy a enseñar una base de datos donde están todos los criterios. Casi todos los sellos son las normas que nosotros tenemos en una plataforma. Porque los criterios van a depender y van a variar mucho entre sellos. Entonces, bueno, ¿qué más les va a permitir contar? Un sello les va a permitir contar con acceso a mercados y con cumplir con las demandas del consumidor final. Y hacia lo interno de la empresa, el sello les va a permitir mejorar la eficiencia y el valor del producto. Mejorar el manejo de riesgos. Y reducir los costos en un mediano o largo plazo. En tendencias en el mercado internacional. El mercado internacional tiene la tendencia hacia productos certificados, como se pueden ver. Aquí hemos hecho un estudio, un análisis de cuál ha sido el crecimiento en superficie certificada, basándonos en los nueve productos bandera del mercado sostenible. Que son té, caña de azúcar, soya, aceite de palma, algodón, café, cocoa y banana. Como ustedes pueden ver, entre el 2008 y el 2013, el crecimiento en superficie certificada es significativo. Y esto es en respuesta a una demanda de mercado. Entonces, entre el 2008 que teníamos a nivel mundial, aproximadamente 2 millones de hectáreas certificadas. Hemos terminado en el 2013 con 4 veces esta superficie, llegando a 8 millones de hectáreas certificadas. Y que yo estoy segura que si hacemos este mismo análisis o este mismo gráfico para el día de hoy, para el 2018, esto va a también tener un crecimiento mucho mayor. Eso se ve muy pequeño, pero acá lo que hemos querido mostrar es cómo está la tendencia de mercado de dos productos, que son soya y té. Como pueden ver, el tema de la soya, la superficie certificada para el año 2013, fue liderada por China con, mire, 173 mil hectáreas de soya certificada. ¿Y esto por qué? Porque el mercado se lo demandaba. Igual en el caso del té, que es otro producto bandera, el té chino, todo el mundo lo conoce, para el 2013, China lidera el mercado con 50 mil hectáreas certificadas de té orgánico. Cuando yo les hablo de certificado, aquí se ha hecho un acopio de muchas certificaciones. No solamente es el tema de certificado orgánico. Aquí se ha hecho bajo una tendencia de casi todos los CEOs que hay ahorita. Marcas globales y minoristas. Aquí, por ejemplo, lo que estoy tratando de mostrarles con estos gráficos, es que lo que vendría a ser tendencias globales cuando tú manejas un sello de cierta forma, este te permita proteger el valor de tu marca, a gestionar el riesgo del valor y las cadenas de suministro, y a mejorar el uso eficiente para la reducción de costos. Aquí son dos gráficos que les estoy mostrando. El gráfico verde es un comportamiento financiero con una alta ejecución o implementación de normas. es medio ambiente, social y de calidad. Son actuaciones eficientes o unas fuertes estrategias de sostenibilidad. Como pueden ver, la línea roja supera a la línea azul, que vendría a ser una leve estrategia social y de sostenibilidad. A nivel internacional, ¿qué vemos? A nivel internacional, acá yo les estoy poniendo dos grandes ejemplos. Unilevel es una de las empresas más grandes que hay para lo que vendría a ser acopio de productos comestibles. Ellos cuentan ahorita con muchísimas de las marcas con las que nosotros conocemos. Podemos ver, Unilevel tiene un programa de agricultura sostenible, con un código interno de agricultura, que ellos confirman que para el 2020 el 100% de las materias primas agrícolas van a venir de productos sostenibles. Eso quiere decir que el 100% de productos de materia prima que ellos consuman o que ellos requieran para la producción de sus productos, van a tener que contar con algún tipo de deseo o norma voluntaria. Es importante conocer que Unilevel es una empresa que tiene ahorita 2.000 millones de clientes utilizando diariamente sus productos y que la participación en el mercado mundial de productos comestibles para el 2014 superó el 50%. Es un enorme. Otra grande conocida es la chocolatera Mars. Mars, por ejemplo, también tiene una meta que para el 2020, o sea, para el próximo año, el 100% del cacao que ellos consuman va a contener alguna certificación. ¿Cuáles son las certificaciones reconocidas o usadas por Mars? Ellos reconocen Ray Forest Alliance, UTZ, Fairtrade, INT y RCPO. No solamente el cacao tiene una meta. Para el 2015, el 100% del té negro que ellos comercializaban ya tenía algún sello. Igualmente, para el 2020, se comprometen a que el 100% de los insumos que provengan de pesca y mariscos van a venir de fuentes sostenibles. Quiere decir que sean certificados. Los compromisos similares para el 2020 tienen para el azúcar, el aceite de palma, el arroz, menta, tomate y el maní. Otro ejemplo de mercado de tendencia externa. Podemos ver a Holtz, del Heiss, mi alemán es malísimo, porque no lo hablo de más. Uno que es uno de los principales minoristas de alimentos más grandes del mundo. Operan en 11 países, atienden a 50 millones de compradores y tienen 6.500 tiendas en todo el mundo. Y su beta neta combinada supera los 54.000 millones de euros en el 2015. Ellos también trabajan con estándares. Es una multimarca que reconoce estándares como el BCCI para lo que es monitoreo y manejo de las condiciones laborales, ASC para acuicultura y los que nosotros más usamos a nivel de agricultura en el Perú, que es Holtz, Rainforest, Fairtrade, Fairtrade de Estados Unidos, para té, cacao y café. Y el Global Textile Organic para todo lo que viene a ser algodón. La demanda del consumidor final. Acá hay un estudio, un análisis que nosotros también hicimos, que nos muestra que el 66% de los consumidores finales encuestados a nivel Europa prefiere productos certificados y está dispuesto a pagar más por un producto certificado. ¿Cuáles son las tendencias del mercado en Europa? El ITC el año pasado hizo un estudio en cinco mercados, que son los principales mercados ahorita destino, que son Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido, perdón, los Países Bajos, para ver un poco cómo es la demanda de productos certificados a nivel mundial. El celeste es los cinco años atrás y el azul es una proyección de los próximos cinco años. Esto es un tema en un análisis de minorista y el minorista y verso los productos sostenibles. Podemos ver que a nivel alimentación, en los últimos cinco años, la demanda de productos sostenibles subió en un 98%. En los próximos cinco años se ve que esto va a tener, sobre este valor, una creciente más del 97%. Para lo que es juguetes y juegos, hubo una demanda en los pasados cinco años del 89% y se espera que esta suba a un 92%. Igual vamos a poder ver el tema de muebles, equipos móviles, por ejemplo. En equipos móviles se espera que haya una demanda mayor con equipos móviles con algún tema de sostenibilidad o sello de un crecimiento del 90% a nivel minorista. Igual con las computadoras, que tenemos un crecimiento del 84% proyectado de demanda de productos certificados. Y hay una reducción significativa por el tema de material impreso. Y eso es porque cada vez se demanda menos material impreso. Y ahora la gente, desde el periódico, tú lees el comercio en el celular. La mayoría de flyers y volantes ahora llegan a tu correo electrónico, ya no te entregan en físico. Ahora se están usando mucho las herramientas virtuales para todo lo que es publicidad y propaganda. Ahora hasta el Facebook tiene una página para todo lo que es comercial, hacer tu publicidad, etc. Entonces cada vez hay menos demanda de productos impresos. Los libros ahora, la gente prefiere tener un libro en un USB que tenerlo en un armario, muchas veces. Ahora entremos al mapa de sostenibilidad. El mapa de sostenibilidad es una base de datos que lo que permite, que lo que ha trabajado, viene trabajando, es poner en un lenguaje común todos los criterios de las diferentes normas que existen a nivel internacional. Y armoniza estos criterios colocándolos, como les dije hace un rato, en cinco pilares. Uno es el tema de medio ambiente, el tema social, manejo, calidad y ética, en lo que vienen a ser requisitos. Y en la parte de procesos tenemos los criterios generales, auditoría, reclamo, etiqueta, soporte y gobernanza del estándar. Todo esto está colocado dentro del mapa de sostenibilidad en el link del mapa de estándares. ¿Quiénes usan la herramienta? ¿Quiénes pueden usar? La herramienta del mapa de sostenibilidad atiende a toda la cadena. Porque cualquier parte de la cadena podría acceder a algún sello o alguna certificación. ¿Qué les va a permitir? Ahorita vamos a hacer, vamos a navegarla, pero ¿qué les va a permitir? El mapa estándares les va a permitir identificar un sello para un producto, tenemos filtros, ¿no? Por producto, país, donde se produce y en mercado destino. Examinar este sello, poder conocer en un gran vistazo cuáles son los criterios que este sello considera o incluye. Les permite comparar diferentes sellos. Si usted está apuntando a un mercado europeo y su comprador le dice que les puede aceptar dos o tres sellos diferentes, usted va a poder hacer una comparación y saber cómo se encuentra frente a cada uno y cuál es el que más rápido puede acceder, más rápido y más económicamente. Asimismo, les va a permitir identificar cuáles son las brechas frente a cada uno de estos sellos. Y por último, se crea una herramienta de autoavaluación. La autoavaluación son preguntas cerradas frente a cada uno de los criterios que están dentro de estas normas. Que les va a permitir, como les decía hace un rato, conocer y identificar las brechas. Cuán cerca se encuentra de acceder o no a algún sello. Y esta es la página, es la página del mapa de sostenibilidad. Acá, este es el mapa de estándares. Acá tienen una red virtual de comercio. Esto de aquí es una plataforma de comercio virtual, donde hay demandantes y ofertantes de productos que provengan de fuentes sostenibles. Y este de acá es un análisis de... Es una página donde podemos ver la tendencia del mercado de los productos frente a las certificaciones. Entonces, hay dos formas de navegar esta página. Una de las formas es hacerlo sin conectarte. Y otra forma es a través de... Si ustedes crean un usuario. Si ustedes utilizan la herramienta sin crear usuario, van a tener ciertas limitaciones. Yo les recomendaría crear un usuario. Es bastante sencillo. Es a través de un correo electrónico. Ahora les voy a enseñar un celular. La información que ustedes viertan en la página va a ser absolutamente privada. Nadie más que ustedes la van a poder ver. Y en caso de ustedes sean una empresa que quiera mostrar su producto en el mercado que les está enseñando su rato, el mercado virtual. Recién ahí van a poder solicitar que se les ponga en modo público para que puedan ser identificados por otros compradores u otros vendedores. Entonces, esta es nuestra base de datos. Esta es nuestra base de datos inicial. La van a encontrar en inglés, francés, alemán. Creo que hasta chino. Pero, ahorita estamos acá. Spanish. Ya. Pero acaba de resaltar que no todo está traducido. Dado que la traducción de cada uno de los estándares o la explicación del estándar y los criterios es una responsabilidad de cada sello. Entonces, hay sellos que han mandado su traducción y han sido incluidas. Y hay sellos que todavía no mandan su traducción y está todo en inglés. Acá tenemos cuatro filtros. Los más usados son los tres primeros. Producto, país de producción y país destino. Entonces, para hacer el ejercicio, ¿alguien que me diga un producto? ¿Pisco? No sé si hay pisco. Ahí sí me agarras. No. ¿Cómo puede estar pisco? ¿Algún otro nombre? Wine grain. ¿Podemos poner vino? Ya. País Perú. Vieron que de las 260 sellos que teníamos hace un rato, ahora tenemos solo 70. Solo 70 de la base de datos aplica lo que vendría a ser vino de uva. Ahora, si a esto le ponemos que además es de producción peruana, vemos que se cierra 39 normas. ¿A qué país quieren revisar o región? ¿Estados Unidos? Tenemos 34 normas aplicables o reconocidas por el mercado estadounidense para el vino peruano. De estas normas, ¿qué podemos ver? Podemos hacer una revisión de cada una de ellas. Por ejemplo, esta es una de las más usadas. Sello orgánico. El sello orgánico de Estados Unidos. Podemos hacer una reseña. ¿Qué nos dice la reseña? Y aquí viene la pregunta de cuáles son los criterios que las normas incluyen. Primero, vamos a tener, ¿qué pasa con el estándar? Aquí lo que nos va a hablar es cuándo se crea el estándar, cuáles son los objetivos, dónde vamos a encontrar la página web, cada cuánto tiempo se actualiza el estándar. Es importante que ustedes sepan que los estándares tienden a actualizarse. Y uno de los acuerdos de los que son dueños de estos estándares y el ITC es que las actualizaciones sean casi simultáneas. Ellos emiten la actualización y al mismo instante se está actualizando nuestra página web. ¿Cuáles son las características principales? Las oficinas, en caso hubiesen oficinas descentralizadas, aquí podríamos encontrar el año de establecimiento. E información sobre el estándar. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que este estándar tiene? Podemos ver aquí que este es un estándar que tiene requisitos bajo solamente tres de los cinco criterios de sostenibilidad. Medio ambiente, manejo y calidad. Si nos ponemos sobre la tortita y vemos sobre medio ambiente, vemos que 66 criterios están enfocados al tema de medio ambiente. Es decir, el 81% de los criterios totales van a temas ambientales. Al tema de calidad van 14, es decir, el 17%. Y el tema de manejo, solamente tenemos un criterio. Podemos ver que este criterio no tiene un solo condicionante en materia social, por ejemplo, y tampoco en materia de ética. Si además vamos ahora a la parte del costado, nos van a decir cuántos de estos criterios son de cumplimiento inmediato, cuántos son de cumplimiento dentro del primer año, tres años, cuáles son recomendaciones o tienes que cumplirlas dentro de los cinco primeros años. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a buscar criterios o vamos a buscar un sello, muchas veces el que va a certificarnos el sello nos dice que es obligatorio que hayan ciertos requisitos que nosotros cumplamos el día que ellos van a hacer nuestra primera auditoría, nuestra primera inspección para colzar este sello. Si nosotros no cumplimos uno de estos criterios de demanda obligatoria, vamos a haber pagado a una certificadora para que vaya a decirnos no podemos certificarlos porque no cumples. Entonces, sí es importante ser conscientes cuáles son los criterios que debo de cumplir en ese instante y si soy capaz de cumplir aquellos que me dicen dentro de un año dentro de tres años, porque eso va a demandar esfuerzo humano y esfuerzo financiero. Entonces, si además ahora queremos ver cuáles son estos criterios que están considerados dentro de cada una de estas partes de la torta, tenemos dos formas de hacerlo. Una es verlas aquí en términos generales. Les damos un clic y aquí vamos a tener en términos generales cuáles son estos criterios, pero también los podemos ver si vamos aquí mismo. Si entramos a lo que viene a ser medio ambiente o temas ambientales, por ejemplo, vamos a ver que los criterios han sido divididos en suelos, insumos, biodiversidad, ganadería, desperdicios, agua y energía. Al igual que en el caso anterior, nos van a decir cuántos sellos, cuántos son aquellos requerimientos que se deben de cumplir de forma inmediata, dentro del primer año, son requisitos, etc. Aquí abajo, si le damos nosotros clic al tema ambiente, vamos a poder ver cuáles son estos 66 criterios que han sido segregados en estos grandes subtítulos. Entonces, si vamos al tema suelo, por ejemplo, vamos a encontrar cuáles son todos los criterios en el tema del suelo que considera este estándar para poder alcanzar su sellito y usarlo en sus productos. Entonces, por ejemplo, en el tema principio general del suelo, es un factor decisivo, es un criterio que debe ser cumplido de manera inmediata. Y si le damos clic, además, nos va a hacer una referencia al artículo tal como el sello lo expresa en su norma mandatoria. Entonces, ahí vamos a poder ver, el requisito tiene que estar cubierto, sí, su grado de obligación es inmediato, hay una referencia explícita, sí. ¿Cuál es la referencia explícita? La que encontramos aquí, el artículo 5. Y podemos encontrar aún más información, si le damos clic acá, si le damos clic aquí, nos va a decir exactamente todo, el extracto tal cual, el artículo, nos va a lanzar al enlace web donde podemos encontrar esta información y el documento de referencia de donde se saca este criterio. Lo mismo podemos hacer con cada uno de estos grandes subtítulos. con la productividad del suelo, es lo mismo, le damos clic y nos va a salir la referencia sobre la explicación y el grado de obligatoriedad, si hay una referencia explícita y etc. Así vamos a poder ver cada uno de esos 66 criterios que están inmersos dentro del tema ambiental. Igual vamos a poder, con el tema de administración, la responsabilidad de la cadena custodia, ¿cuántos hay un criterio? Vemos cuál es el un criterio que está acá abajo y podemos ver que hay un tema de responsabilidad en cadena de suministro, es un factor decisivo, que es un tema de trazabilidad de insumos, cumplimiento inmediato. Y así vamos a poder ir revisando cada uno de los criterios que estén bajo estos tres vértices de la sostenibilidad. Y en cómo funciona el estándar, aquí lo que vamos a poder tener es información en materia de auditoría, etiqueta reclamo, apoyo. Por ejemplo, en tema de auditoría, ¿qué nos dice? Pues es un tema que es bastante, cuando buscan un sello es algo que mucha gente pregunta, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo son las auditorías? ¿Hay auditorías sorpresas o todas son avisadas? ¿Cada cuánto tiempo son estas auditorías? Aquí les van a ir diciendo, les van a dar información sobre quiénes son aquellas instituciones a nivel de cada país, qué son validadas para manejar el estándar, para hacer auditorías, para darles el estándar. ¿Cada cuánto tiempo son las auditorías? ¿Se hay auditorías hechas por terceros o todas son auditorías propias de la certificadora? ¿Cuánto tiempo dura aproximadamente? Aquí, por ejemplo, ¿cuáles son las que dicen? Frecuencia de las auditorías de vigilancia, tienes una auditoría anual y hay auditoría sorpresa. Pueden llegar en cualquier momento a hacerte una auditoría. Más información, ¿cuáles son los procesos para las auditorías o cuáles son los procesos para la certificación? Los requisitos de la certificación, en caso sean... Hay algunos sellos que reconocen la certificación grupal, aquí podrían encontrar información. Sellos que reconocen cadena custodia, quiénes son los que pueden certificar, qué países certifican cadena custodia y todo en materia de manejo del estándar. Adicionalmente a esto, ustedes pueden hacer una comparación entre sellos, como les decía hace un rato, hasta cinco sellos. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos, bajo el mismo ejercicio, dejamos el tema del sello orgánico abajo y ahora queremos ver lo que vendría a ser el sello de comercio justo para pequeñas producciones organizadas, pequeños productores organizados, por ejemplo. Y también queremos ver comparativamente el sello de Global Gap. Cabe resaltar que ninguno de estos tres sellos se parecen. Global Gap es para calidad, el medio es orgánico y el último es para un tema social. Pero lo que quiero que vean es que no porque este sea exclusivamente de calidad, no tiene criterios que vayan a ir a temas sociales. Entonces, hacemos una comparación lado a lado. Podemos ver... ¿Está comparando o qué hizo? No. Comparar lado a lado. Ahora sí. Aquí están los tres. Entonces, podemos ver, en el primer caso está el tema de Fairtrade Internacional para pequeños productores, organización de pequeños productores. Y podemos ver que a pesar de ser un tema que es un sello social, tiene una gran cantidad de criterios en el tema medioambiental. Más que en el tema social. Tenemos los cinco grandes globos o los cinco grandes títulos de sostenibilidad. Tenemos criterios en medioambiente, social, en manejo, en calidad y en ética. Global Gap, que es un sello estrictamente de calidad, también tiene muchos criterios enfocados al tema medioambiente, social, manejo y calidad. Es más, tiene más criterios en el tema medioambiental que en el tema de calidad. Y por último, el sello orgánico, que lo vimos hace un rato, que casi todos sus criterios están enfocados a un tema de medioambiente, también considera el tema de calidad. ¿Qué les permite hacer esta comparación? Esta comparación les va a permitir, si ustedes van a mirar hacia abajo, ver cuáles son aquel sello del que usted cumple o no cumple, o puede cumplir los requisitos. Por ejemplo, en el primer caso, en el primer lugar estaba Fairtrade, en el segundo lugar estaba Global Gap y en el último orgánico. Podemos ver que para el sello Fairtrade, el tema del principio general del uso de suelo, es un criterio menor que puede cumplirse dentro de los tres primeros años. Para Global Gap es opcional, no es demandante para que tú puedas acceder al sello. Pero para orgánico Estados Unidos es un punto de quiebre. Si no lo tienes, no tienes el sello, tienes que tenerlo cubierto el día que se te hace la primera auditoría. Esto, como en el mismo caso anterior, lo van a poder ver aquí en paralelo, en forma general, o también lo pueden ir viendo en forma segregada así. Aquí, vamos al tema ambiente. En el tema ambiente también hay grandes títulos sobre los que se colocan los criterios. Y acá está el tema suelo, bosques, insumo, biodiversidad, ganadería, desperdicios, agua, energía, clima y carbono. Aquí, igual que en el caso anterior, si bajamos, vamos a poder ver lo mismo. Vamos a poder dar clic. Vamos a tener una referencia explícita de cada uno de estos. Ya hemos hablado sobre el principio general del suelo. Por ejemplo, hay criterios como la productividad del suelo. Que para Fairtrade y para Global Gap no importa, pero para orgánico sí. Es súper importante el cumplimiento inmediato. Y así, ustedes van a poder ver cuál de estos sellos aplica más a su situación actual. ¿Cuál es el que ustedes más, con cuál ustedes podrían trabajar mejor? Entonces, si además ustedes dicen ya, me quedo con el sello orgánico, quiero hacer una auto evaluación. Porque es con de estos de los criterios el que mejor apunto yo. Para eso, les van a pedir que creen un usuario. Vamos a ver si me acuerdo mi clave, porque yo para esto soy. Entonces, si vamos a hacernos una auto evaluación con el tema de Estados Unidos orgánico, porque todos vimos que es el que más ajustamos en una visión inicial. Podemos ver que lo que se ha hecho aquí es que cada uno de esos requisitos que nosotros vimos, o cada uno de estos criterios, han sido traducidas en preguntas muy sencillas de entender, a las que nosotros solo le tenemos que ponerle sí o no. Entonces, abajo está requisito, tal como lo dice el estándar. Y arriba, la pregunta sencilla. ¿Existen políticas vigentes para mantener los suelos? ¿Sí o no? Si usted dice sí, o puede poner un comentario. ¿Por qué los comentarios? Porque muchas veces inician ustedes una auto evaluación, pero de repente se dan cuenta que necesitan que la gente encargada de producción esté con ustedes y no está. La gente financiera, la gente de gerencia, el comercial. Entonces, ustedes pueden ir poniendo comentarios e ir guardando la auto evaluación, tantas veces sea necesaria. Pueden ir analizando el avance de respuesta en las preguntas que van respondiendo. Y eso sí, una vez que ustedes ponen finalizar, se acabó. No pueden retroceder. No van a poder decir, quiero cambiar una respuesta. Van a tener que empezar la evaluación nuevamente desde cero. Entonces, todas estas preguntas cerradas, ustedes pueden ir poniendo sí, no, sí, no, sí, no. Aquí no hay, no hay este, no hay cómo florear, solo eso. ¿Sí o no? Y al final, ustedes van a encontrar que una vez que ponen finalizar el ejercicio, la herramienta les va a decir a ustedes cuán cerca están de alcanzar el certificado en un tema porcentual. Si ustedes han respondido el 70% sí, entonces tienen un 70% para alcanzar este certificado. Pero además les van a decir cuáles son las brechas de cumplimiento. El otro 30% van a poder saber si son de cumplimiento inmediato, si son recomendaciones, etc. Además de eso, les va a poder hacer referencia en base a las respuestas que usted haga de otro sello símil al que ustedes estén acercándose también. Por ejemplo, si ustedes responden, están 70% de alcanzar un UTZ, que es este, ¿no? El sello, no, este no es UTZ. Por ejemplo, si ustedes están en un 70% de alcanzar un UTZ, automáticamente la base de datos les va a decir, pero además tienen un 60% para cazar un Rainforest, que son similares. Ahorita ya se han funcionado, pero hasta hace unos años eran muy similares. Y así le van a ir dando comparación con aquellos sellos que ustedes estén cerca de alcanzar con las respuestas que ustedes han ido dando. Además de eso, tenemos la red virtual. En la red virtual, lo que les va a permitir a ustedes es registrarse como expresa ofertante o demandante de productos de la sostenibilidad. Este es un mercado virtual. Funciona muy con compradores, básicamente europeos. Hay muy poco norteamericano que haya entrado a esta base de datos. La mayoría es comprador europeo. Y aquí lo que usted va a poder hacer es crear una suerte de página virtual con información relevante para un comprador internacional que le va a permitir participar de este mercado. Entonces, aquí por ejemplo, tenemos productores registrados. Están actualizando la página y eso me está, a veces se demoran un poquito. Pero aquí vamos a poder encontrar, por ejemplo, productos por nombre o por GLI. Entonces, por productos podríamos buscar Quinoa, que yo sé que hay una base de datos importante para Quinoa. Aquí. Por ejemplo, si un comprador internacional está buscando Quinoa. Es un decir, ¿no es cierto? ¿Por qué les digo Quinoa? Porque nosotros estamos trabajando mucho con productores y asociaciones de Quinoa a nivel nacional. Y eso es una de las empresas con las que nosotros trabajamos en Puno. Está con País y en Cabana. Está la central Quechua y Maras. ¿Qué información se les pide a ellos que vuelquen en su página web para que puedan ser identificados por compradores? Entonces, si ustedes entran a la página web acá de la central, van a poder ver que la información que nosotros... Ah, ¿la información? Ahí está. Ya. Me asusté. Entonces, van a poder ver el logo de la empresa, el tamaño de la empresa, dónde está ubicado, nombre, la persona de contacto. Si tuviesen un correo electrónico, si tuvieran una página web, un Twitter, todas las páginas, todas las plataformas medias para poder entrar en el enlace con el ofertante. Pero además hay un tema de georreferenciación de cada una de las cooperativas. En este caso está georreferenciada la oficina de la central Quechua y Maras. Pero además, esta herramienta les va a dar a ustedes la facilidad, si fuese una cooperativa, de poder georreferenciar a cada uno de sus productores. ¿Por qué? Porque uno de los principales temas de confianza a nivel internacional de los productos certificados es el tema de trazabilidad. Y de cierta forma, el poder tener georreferenciado a casi todos los productores, les va a dar una confianza al comprador, o va a incrementar su confianza, al tener de cierta forma la trazabilidad asegurada de los productos que, en este caso, la cooperativa copia para su comercialización. Y así van a poder encontrar un montón de ofertantes. Pero al mismo tiempo, bueno, yo ya lo hice, ¿no? Pero al mismo tiempo le va a permitir a usted crear su página web. Entonces, si usted tiene su página web, va a poder entrar aquí y va a poder ir viendo en forma... Esta página, como les dije, es privada hasta que ustedes le den público. Estos son todos los ejercicios. Como yo doy este curso varias veces, estos son todos los ejercicios que yo he hecho con los cursos. No es que yo tenga algún sello. Pero además, va a poder, en caso tuviera su empresa, poder... Esta es la información que le van a pedir, ¿no? Primero una información general. Después va a poder poner cuál es la producción que usted tiene. En la producción van a poder poner toda la diversidad de productos que tiene y a darle una explicación a cada uno de ellos. Café tostado, café en grano, café molido, café envasado, café al vacío, etc. Certificaciones. Aquí van a poder ustedes escanear todas las certificaciones que tienen y mostrarlas. Geolocalización. Aquí es donde ponen el tema de las bienes. Tipo de educación, sus productos, si tienes GLN. Eres dueño de la ubicación en la que te encuentras. Información que es importante para que les vayan a preguntar si empiezan a tener un contacto con un comprador. En lo de la empresa, productos de la empresa, pueden poner las fotos en edificios de la empresa. Muchas ponen, si ustedes lo van revisando, ya no lo vamos a revisar porque si no, no llego al trade map y me van a matar. Pero si ustedes lo van revisando, van a poder ver que hay muchos que ponen el laboratorio o las zonas de producción, con la gente con su mandilito blanco, su malla en la cabeza, guantes en caso sea necesario, que no hay nada que pueda poner en riesgo al personal. Por ejemplo, que no hayan esos que ponen altillos con un montón de cajas vacías. Van a poder mostrar muchas cosas de la empresa que aseguren o le den cierto respaldo al comprador a la hora que entre en contacto con ustedes. El personal, en el tema de sostenibilidad, aquí es donde se van a visualizar los sellos que ustedes, certificaciones que ustedes tengan. Intimidad, en caso de que quieran seguir siendo privado o público, ahí es donde ustedes solicitan que sean públicos una vez que hayan terminado de llegar. Y algunas preguntas que ustedes puedan tener o hacerles. En tendencias de mercado, aquí lo que hay es un informe, son informes que nosotros como ITC vamos haciendo sobre cómo se está moviendo a nivel mundial el mercado de los sellos y los productos. Entonces, la información que les pasé hace un rato sobre los mercados minoristas y mayoristas, cómo se está moviendo, cuáles son las preferencias, lo pueden encontrar aquí, en las tendencias del mercado. Este informe se hace sobre nueve, siete, uno, dos, tres, ocho productos de la sostenibilidad frente a los nueve sellos más usados por estos productos. Este informe sí está ligeramente sesgado sobre estos sellos. Cabe señalar que la página del Standard Map no les va a recomendar nunca un sello, porque acá hay un tema de igual de oportunidad para todos. Nunca van a encontrar una recomendación, nunca van a encontrar que nosotros pongamos que un sello es mejor que el otro. El orden en el que se encuentran es un orden alfabético, no es un orden de prioridad. Por si acá. Porque a veces nos dicen, ¿y cuál no recomienda? Nosotros no podemos recomendar ningún sello. Y aquí tienen el informe. Aquí van a poder ver por país, por cuál es el producto que ustedes tienen o por sello, cómo se ha ido moviendo el tema del sellos a nivel mundial. Además, si le da clic aquí, va a poder bajar el reporte completo. Que es un informe que para aquellos que quieran entrar en el tema de sellos, yo les recomendaría que le den una revisada. Sí, dime. Sí. Por parte de nuestro usuario Santiago Estrada, que nos está viendo a través de la transmisión, pregunta o te hace la consulta si es que conoces de alguna herramienta o qué tipo de ayuda puede proporcionar el Estado para asesorar sobre el tema de sellos. A nivel del Estado, bueno, Promperú maneja sellos nacionales importantes, ¿no? Tienen varios sellos. Yo creo que ahí podrían ir a Promperú. ¿Me dices? Ajá. Además de Promperú, otra instancia que trabaja mucho el tema de productos del biocomercio, productos de la sostenibilidad, es el Ministerio del Ambiente, a través de la Oficina de Financiamiento Ambiental, si no me equivoco. Y, obviamente, pues todo lo que es sellos orgánicos, los otorga el CENASA, ¿no? El CENASA otorga los sellos orgánicos nacionales, básicamente. Buenos días. Mi consulta es la siguiente. Yo un tiempo trabajé con lo que era el aceite de oliva para exportar a España. Y, obviamente, el CENASA, pues es el que, una de las entidades que se encarga de darte un certificado adicional a la SGS. Y, bueno, tienes que cumplir las distintas ISOs. Y, en el caso que usted dijo, pues, de seguridad, que es la OSA 18001, ¿verdad? ¿Es estrictamente condicional al producto para exportarlo al mercado exterior, tener estos distintos sellos, tener un sello? Hay sellos que son voluntarios y hay sellos que son mandatorios. Los sellos voluntarios son los que yo te vengo a exponer acá. Bueno, los sellos mandatorios, por ejemplo, si tu producto tiene que decir que es orgánico, para exportarse tienes que tener esa certificación nacional de CENASA, de todas maneras. Los ISOs no son obligatorios. Pero, probablemente, el mercado al que tú estás apuntando te dice, si no lo tienes, no te lo compro. Correcto. ¿No? Sí hay algunos mandatorios que son regulatorios. Y hay algunos que son voluntarios. ISO, por ejemplo, es voluntario. Igual que todos estos, ¿no? Y acá en Perú, ¿qué entidad, ya sea privada o pública, me da esa facilidad de obtener un sello? O sea, me asesora, me... O hace ese mapeo de seguimiento. Eso depende mucho de a qué sello estás apuntando, ¿no? Porque, por ejemplo, entiendo que lo que son ISOs, SGS te los va a facilitar. Pero hay algunos otros sellos, como sellos de calidad, que alguna otra, son nueve o diez empresas nacionales que manejan el tema de las certificaciones. Va a depender mucho de a qué sello estás apuntando para saber a qué empresa tienes que dirigirte. Yo te recomendaría que hagas una búsqueda en internet de qué empresa en el Perú te facilita el sello de Global Gap, por ejemplo. Te facilita el sello de no sé qué. Y ahí te va a listar cuáles son las empresas aquí. No tienes IMO, tienes SGS, tienes otras muchas, ¿no? Correcto, gracias. De nada. Bueno, ya para ir terminando con esto y pasar al mapa del Trade Map. Como les digo, a todos aquellos que se estén moviendo con el tema de las certificaciones, que quieran analizar un poco, conocer cómo está el mercado, ahí tienen un informe, el informe que hemos hecho sobre los productos certificados y cómo se han encontrado el estado de los productos y del mercado sostenible hasta el año pasado. Eso es el tema del mapa de sostenibilidad. Si ahora vamos a entrar al Trade Map, cambiamos el chip un ratito. Les diría que tienen un rato para descansar, pero no pueden porque se me cae el tiempo. ¿Qué es el Trade Map? El Trade Map es una base de datos gigante en la que ustedes van a encontrar información sobre movimiento comercial de los productos de acuerdo a sus partidas arancelarias. La información que ustedes van a encontrar son un histórico que data desde el 91, si no me equivoco, y que además le van a poder dar, además de los indicadores de movimientos, también van a poder dar un histórico en base a tiempo, series anuales, trimestrales, mensuales, y van a poder ver a través de unas imágenes o unos globos cuál es la distancia de los mercados dependiendo del producto al que están moviendo. Es importante que sepan que para poder usar esta herramienta, sí tienen que registrarse. El usuario de registro de esta herramienta no es el mismo, o no es, o pueden usar el mismo correo electrónico, pero si se registran en el Sustainability Map, también tienen que registrarse en el Trade Map aparte. Aquí van a poder ver servicios y productos, importaciones y exportaciones, y las partidas arancelarias que ustedes van a poder emplear pueden ser desde los 4 hasta los 6 dígitos, si no me equivoco. Entonces aquí, si hacemos un loading, podemos ver los 6 primeros dígitos, y si hacemos aquí, podemos llegar hasta los 8, tengo un problema con los números, hasta los 6 dígitos o hasta la partida a nivel nacional, al arancelario nacional. Entonces podemos hacer por palabra, clave, podemos hacer la búsqueda o por partida al arancelario. Hace un rato me dijeron pisco, vamos a ver si encontramos pisco. No, licor de uva. A ver, ¿cuál de estos chicos? ¿Vino espumoso de uva fresca? ¿Café quieres? Bueno, puedes dar café tostado, descafeinado, sin tostar ni descafeinar, tostado sin descafeinar, cáscara, cascaría de café, extractos, esencias concentrados, café descafeinado sin tostar. ¿Cuál quieres que veamos? ¿Qué veamos? Importaciones de café descafeinado a nivel mundial. Indicadores. Vamos a ver cómo se ha movido el café descafeinado a nivel mundial. Si ustedes son personas, o su negocio es hacer proyecciones de mercado, inteligencia de mercado, estudios de mercado, esta es una herramienta que les va a dar mucha información. Por ejemplo, aquí estamos. A nivel mundial podemos ver que el producto descafeinado es un mercado que ha tenido un valor de exportación de más de 647 mil millones de dólares. Hay que meterle tres ceros a eso. No, 647 millones de dólares, perdón. Con un saldo comercial negativo. Eso quiere decir que ha habido más demanda que oferta. La cantidad importada en toneladas es de 52 millones de toneladas. El valor unitario es de 12.4 dólares por unidad vendida. Es importante que sepan que el valor unitario no representa el precio del producto final. El valor unitario se hace en base a un promedio anual. El precio en el mercado nunca es constante. El precio va a ir variando dependiendo de la oferta de los otros países, dependiendo de cómo se están moviendo los commodities, si hay alguna crisis económica o no. El precio va a ir fluctuando. Lo que se hace para tener una idea del precio unitario es coger todo este precio fluctuante, se hace un promedio y con ese promedio se saca el valor. Por eso dice valor unitario y no precio. La tasa de crecimiento entre el 2014 y el 2018 vemos que ha sido una tasa positiva de un 3%. Igual la tasa de crecimiento entre el 2014 y el 2018 ha sido positiva del 3%, pero ha habido una disminución en el último año del 9%. La participación peruana del mundo ha sido del 100%. Hemos tenido una participación, no, perdón, no estoy hablando del Perú, estoy hablando del Mundial. Ha sido una participación completa. Esa es también la distancia media entre los países proveedores. ¿Cuál es el principal país importador de café descafeinado a nivel mundial? Es Francia, con un valor de 170 millones de dólares para el año 2018, seguido de Estados Unidos con 63 millones y entre el celular España con 54 millones. Podemos ver que Francia supera a Estados Unidos en más del doble en valor de importación de café descafeinado. Su saldo comercial sigue siendo negativo, sé que hay una importante demanda insatisfecha. Podemos ver que la cantidad importada ha sido de 9 toneladas y que el valor promedio, o el valor unitario, es de 18.7 dólares. También vemos que, si vamos a ver la tasa de crecimiento del último año, Francia ha crecido 2% en representación de la caída del 9% a nivel mundial. Vemos que Francia es un país al que nosotros pudiésemos apuntar como un mercado destino si quisiésemos vender café descafeinado. Vemos también, en un segundo lugar, en Estados Unidos, que a pesar de tener a no 0%, bueno, en Estados Unidos vemos que está con unas, el año pasado hizo una exportación de aproximadamente 57 millones de dólares de café descafeinado, con un saldo comercial de 13, negativo de 13%. Vemos que el crecimiento entre el 2014 y el 2018 fue de 5%, es un crecimiento positivo. Entre el 2014 y el 2018, en tema de cantidad, también fue positivo, fue de 2%. No hubo crecimiento alguno entre el 2017 y el 2018. Pero sí podemos ver que hubo un crecimiento importante entre el 2017 y el 2018 de 23% de Canadá, que entre el 2017 y el 2018 hizo una importación, ha crecido un 23%, seguido de... ¿Es Canadá? Aquí, si vemos el crecimiento del último año, podemos ver que efectivamente Canadá, Italia y... Sí, Corea es, ¿no? Corea. Han tenido un crecimiento realmente significativo, ¿no? Corea con un 54% y los otros dos superando el 20%. Lo que podríamos hacer una revisión ahí es ver qué pasó esos años, o sea, qué pasó el último año. Bueno, desde dónde han empezado a importar, ¿no? Entonces, sí, ahora hacemos eso y decimos, ya vamos a ver qué pasó con Corea, que creció tanto. Le hacemos un clic, vamos a ver quiénes son Corea. Aquí está. Acá arriba lo tienen por si se olvidan, ¿no? Corea, las importaciones coreanas de café tostado descafeinado en general, en los indicadores de cierre de 2018. Podemos ver que su principal importado... Qué gracioso, Suiza no tiene café. Ellos importan principalmente de Suiza, seguido de Estados Unidos y de Italia. Bueno, dentro de todo porque son países que quedan un poco más cerca que nosotros, ¿no? También hay un tema de cercanía importante que tenemos que analizar. Entonces, eso además les va a permitir a ustedes hacer esta revisión. Les van a decir, ah, ya, por si Corea ha crecido tanto, ¿por qué? ¿Cuál ha sido el cambio que ha dado? ¿Quién ha sido este importador adicional que ha entrado? Bueno, aparte de verlo en tabla, también lo podemos ver en gráfico. Esto viendo a Corea con el café descafeinado, ¿no? Entonces, aquí vamos a poder ver... Abajo está el significado de cada una de las bolitas de colores, ¿no? Lo que nosotros hacemos con estas herramientas es que, además, ustedes puedan tener información ya detallada para que no se olviden qué significan en los indicadores ni en los gráficos cada cosita, ¿no? Entonces, por ejemplo, las bolitas amarillas significan que el crecimiento de las importaciones coreanas desde este país ha decrecido. Entonces, decrecieron para el 2018 Noruega, que antes tenía masa de caído porque creció en amarillo, y Vietnam también ha caído. Los que están en celestitos son los que han crecido. Bueno, entonces tenemos que han crecido, han incrementado las importaciones desde Corea, hacia Corea, desde Rusia, Francia, España, Italia, Estados Unidos y Suiza. Como pueden ver, ninguno de estos países es productor de café. No, son países que importan probablemente café, le dan el valor agregado, lo descafé, le quitan la cafeína, ya no es café, según yo, y lo mandan. Bueno, sí, dime. Sí, Aldo Altamirano y Paola de la Rosa nos están preguntando ambos sobre la herramienta del TRIMAP. Voy a combinar las preguntas y te las voy a decir. ¿Bien? Aldo nos dice, ¿no? Por ejemplo, ¿de quién depende el TRIMAP o qué institución ha sido la que creó la herramienta? Y por otro lado, Paola nos pregunta si el TRIMAP solamente contiene información sobre el sector agropecuario. Ya, a ver. Primero, el TRIMAP es una plataforma creada por el ITC, es nuestra. Es una de las primeras plataformas que nosotros creamos. Se abastece información de las aduanas. Hay un acuerdo con las aduanas de todos los países para mantener la información lo más actualizada posible. Aquellas aduanas que no emiten información, lo que se hace es hacer una proyección en base a la información de las otras aduanas. Es decir, si por ejemplo se me ocurre un país árabe que no quiera decir cuáles han sido sus importaciones. Estas importaciones se hacen calculando todos aquellos países que han registrado ventas hacia este país. Eso ustedes los van a identificar porque lo van a encontrar en otro color con un llamadito a ser morado, verde o amarillo. Y cuando ustedes ponen el cursor sobre, les va a decir que esta es una información proyectada a través de y cuáles han sido las bases de proyección de esta información. En términos generales, esta base de datos se actualiza cada tres meses de manera más certera. Y la otra pregunta era si es solamente el tema agropecuario o no. Aquí, ahorita estamos buscando café porque una de las personas que está aquí con nosotros como participante me pidió que busquéssemos café. Pero van a encontrar todos los productos que tengan alguna partida de la ancelaria. Al ser abastecido por información de cada una de las aduanas, tienen casi todos los productos que se mueven a nivel internacional. ¿Qué más tenemos aquí? Además, tenemos el tema del mapa. En el mapa, que es el mapa del mundo, si hay alguna otra pregunta, levantan la mano nomás con toda confianza. Si me la dejan para el final, yo me olvido. Acá está el mundo. Aquí en el mundo vamos a ver cuáles son las participaciones de las exportaciones de cada uno de estos países hacia Corea. Entonces, en moradito, la participación menor del 1%. En celestito, menor del 5%. En verdecito, del 5 al 10%. Y en amarillo, del 20 al 50%. Entonces, aquí podemos ver que efectivamente Estados Unidos ha incrementado significativamente sus exportaciones hacia Corea de café descafeinado. Ahora podemos hacer el mismo ejercicio. Vámonos a inicio. Con series anuales. Vamos a ver cuáles han sido las exportaciones peruanas. Para que no me digan que solo estoy en agropecuario. Yo soy forestal, así que mi corazoncito está bien metido en el tema agropecuario forestal. Pero, a ver, un producto no agropecuario. Textiles. ¿Ropa? ¿Ropa? ¿Cómo? T-shirts, camisetas de punto. ¿Alguno de ustedes conoce este sector para cualquiera? ¿Sí? ¿Cuálquiera, señor? ¿Cuálquiera? Ya. Entonces, vamos a ver camisetas de punto de algodón. A ver, exportaciones peruanas. Las exportaciones peruanas hacia el mundo de camisetas de algodón. Podemos ver. Indicadores. Aquí, como indicadores, vamos a ver que el Perú, a nivel mundial, está exportando 320 millones de dólares. El exportó en el 2018. Hay un saldo comercial positivo. La participación de las exportaciones para el Perú, del 100%. La cantidad. Vamos a poder ver los mismos indicadores que vimos hace un rato. Como les dije hace un rato también, si nosotros nos ponemos sobre el indicador y damos clic, lo va a ordenar dependiendo el indicador. O vamos a poder estar como estábamos hace un rato. Valor de las exportaciones. Todos los que tienen una I, que es información, si le damos clic, nos va a decir qué significa ese cuadradito. Entonces, aquí, por ejemplo, el saldo comercial es el balance comercial, que es la diferencia entre las exportaciones y las exportaciones. Hay países con datos espejo, como les decía hace un rato, que la información va a estar de otro color. Lo podemos ver así o lo podemos ver en serie anual. Si lo vemos con serie de tiempo anual, aquí vamos a ver también cómo se han movido las exportaciones peruanas en los últimos años. En tema de algodón, camisetas de algodón. Entonces, podemos ver que a nivel mundial, las exportaciones para el 2014 estaban entre 160 millones. Hubo una caída en 2015-2016. Una recuperación ligera en el 2017. Y en el 2018 regresamos a los 320 millones. ¿Por qué hubo esta caída en estos dos años? Ahí podrían ustedes hacer un research. ¿Qué pasó con el algodón chino? Las camisas de Corea. ¿Entraron o no entraron al mercado para suplir lo que nosotros abastecíamos? Podrían haber el tema del TLC. Hay un montón de condicionantes. Pueden ir a ver en el MACMAC si los países competidores han tenido algún beneficio arancelario que los ha hecho cubrir la cuota de mercado que nosotros teníamos en este país destino. Otro país importante para las ventas peruanas de camisetas de algodón. En segundo lugar, para el 2018. El orden de los países está en función al último año. Si ustedes quieren acomodarlo en función a los otros años, tienen que hacerle clic sobre el indicador. Por ejemplo, valores portados en 2014 hacen clic y se va a acomodar dependiendo de quiénes fueron los principales ese año. Entonces tenemos en segundo lugar a Brasil, que se ha mantenido relativamente constante. Alemania sí ha tenido una caída. En el 2014 eran 30 millones y ha cerrado en el 2018 con 23 millones. que sí representa un ascenso, si lo comparamos con el 2016-2017, que sí estuvo mucho más bajo. Y así van a poder ver y analizar cómo han ido las exportaciones de algodón peruano hacia cada uno de estos países. ¿Qué más podemos ver? Igual que en el caso anterior, vamos a ver el gráfico. Aquí el gráfico es diferente porque son series anuales. Arriba tenemos Estados Unidos, que lidera las exportaciones de camisetas peruanas de algodón. Y abajo tenemos los otros cuatro países, que son Brasil, Alemania, Canadá y Argentina. Podemos ver, como les comentábamos en un inicio, que en el 2014 las exportaciones brasileras eran mucho mayores y fueron decayéndose en el 2016. Y en el 2016 hubo nuevamente un ascenso que para el 2018 fue significativo, fue comparativo con el 2016. Alemania ha sido relativamente constante, baja. Canadá igual. Y Argentina. Eso, en gráfico. Estos gráficos ustedes los pueden además, o sea, toda esta información ustedes la pueden descargar. Pueden bajarla aquí. La pueden grabar, la pueden imprimir. Y también hay para ponerlo en Excel. Venta, vista de impresión. No, la tabla la pueden pasar a Excel. La tabla aquí está. La pueden descargar en Excel. La pueden descargar en Word. Para que ustedes la puedan trabajar. Nuevamente, esta información es gratuita. No les va a tener ningún costo. La van a poder usar. ¿Perdón? Sí, para poder usar toda esta herramienta hay que estar registrado. Y por último le van a decir cuáles son las empresas registradas como las grandes empresas exportadoras de algodón a Estados Unidos. Entonces, complementos para ropa de hombre y niño, que es dentro de este rubro donde está esta categoría. Y aquí tenemos las empresas peruanas que están exportando ahorita. ¿No? ¿Cuál es el nombre de la empresa? El número aproximado de productos o servicios que comercializa. El número de empleados, que es importante para definir el tamaño de la empresa. El país y la ciudad donde es la que se encuentra. Entonces, por ejemplo, si vamos a una de estas, que es una de las más grandes. El número de empleados que tiene 2.000 empleados. Podemos hacer clic. Y nos va a decir quién es la persona ejecutiva de contacto. En caso de que quisiéramos obtener una relación comercial. El teléfono, el fax, que ya nadie usa, pero ahí está. Y cuáles son las categorías de los productos que esta empresa ofrece. Esta información también la pueden imprimir y la pueden tener. Si quieren ver años anteriores, porque la vez pasada me preguntaron cómo hacemos para ver años anteriores a 2014. La tabla. Vamos, nos vamos a la tabla. En la tabla vemos nuevamente aquí arriba en indicadores, exportaciones en series de tiempo anual. Y aquí arriba está para poder pasar a la página anterior. Entonces, si damos a la página anterior, vemos desde el 2010 hasta 2014. ¿No? Podemos, ahí sí ver y decir que en el 2011, pues 2012, 2013, las exportaciones mundiales peruanas de algodón eran mucho, eran 100 millones de dólares más de los que se vende ahora. Eso debe ser por la entrada de las prendas chinas, calculo yo que tanto hablan. También vemos que en esos años había una representación de algodón venezolano con 35 millones que ahora ya no lo hemos visto. Vemos que el mercado estadounidense, sí, se ha mantenido constante en esos años. No ha sido muy fluctuante en cuanto con presidentas. Aquí vemos, por ejemplo, un mercado como el mercado de Colombia, que el valor de lo exportado era de 15 millones para el 2010 versus 3 millones para el 2014. Una caída muy significativa. Y así ustedes pueden ir haciendo mucho análisis, sobre todo si tienen algún producto. Esta página, como les digo, les invito a navegarla, sobre todo si son empresarios, ya sea empresarios exportadores, o ya sea que ustedes se dediquen a hacer estudios de mercado, a hacer inteligencia de mercado, y brinden este tipo de servicios a empresas. Esta publicación es gratuita, la pueden bajar y la pueden usar. No hay cobro alguno. Eso sí, me gustaría presentarles antes de irme. El ITC tiene programas a nivel nacional que son dos programas bastante importantes. Uno es el que me permite llegar a ustedes, que es un programa de capacitación en el uso de nuestras herramientas a nivel nacional. Que viene acompañado de crear plataformas especiales dentro del mapa de sostenibilidad para productos bandera a nivel país. Donde ellos van a poder tener estas autoevaluaciones que les enseñé, enfocadas con principios, con sellos o con normas que ellos quieran cumplir prioritariamente. Y además de eso tenemos los Hubs. Los Hubs son espacios de capacitación que nosotros venimos desarrollando a nivel nacional. En este caso estamos trabajando con ADEX. El Hubs tiene módulos de capacitación para empresarios. Para empresarios, estos módulos les van a permitir, en este caso nuestro primer módulo es sobre normas sostenibles. Tenemos unos coaches que han sido capacitados y trabajan directamente con las pequeñas y medianas empresas. Para poder conocer estas brechas frente a los certificados y poder hacer un plan de implementación para acercarse a algún sello en especial. Ese módulo ya cerró. Nuestro siguiente módulo es un módulo de marketing sostenible que va a arrancar el próximo año. Se hace una convocatoria. Todos ustedes han puesto su correo electrónico en la hojita de información que iba circulando. En esa hojita nosotros les hacemos llegar el concurso para poder participar como empresa, mediana o pequeña empresa, de cada uno de los módulos que nosotros vamos lanzando. Con esta idea, además espera que ADEX se apropie de la herramienta y ellos mismos empiecen a tener estos módulos de capacitación de manera permanente que ofrezcan. Y esto no es exclusivo y restrictivo a socios de ADEX. Nosotros abrimos esta convocatoria para todas aquellas empresas que tengan la intención de exportar o estén exportando y quieran entrar en un mercado sostenible. Y con eso doy por concluida la charla. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. ¿Qué institución acredita el certifica que mi sello cumple con los requisitos para ser colocado en mi producto? Tienes dos sellos. Los mandatorios es el Estado. Tienes ENASA, tienes MINAM, tienes PROMPERO. A nivel internacional, las certificadoras, en el Perú hay varias certificadoras. Las certificadoras, una de ellas por ejemplo es SIMO, otra es SGS, otra es Villandina, si no me equivoco. Cada una de estas certificadoras te acredita o te da el sello que tú necesites. Pero tú tienes que ver que no todas tienen los mismos sellos. Por ejemplo, el sello UTZ te lo puede certificar tres o cuatro de estas certificadoras, pero no todas. Entonces, tú tienes que buscar en la web qué certificadora peruana te puede dar un sello. Tienes a Control Union, IMO, SGS, tienes Villandina, tienes algunas otras más. Son como 10 empresas que se certifican. Esa es una búsqueda que ya tendrías tú que ver con cuál. Y además los costos varían, entonces tienes que ver cuál ley está cómoda mejor. Tienes que siempre buscar la mejor comodidad para ti como empresaria, tanto en el proceso de certificación como en el costo del mismo. Bueno, sí, buenos días, señorita. ¿Podría ser una simulación de registro para un usuario que no sea el suyo? Sí, claro. ¿Para cuál de las plataformas quieres? El Trade Map. ¿El Trade Map? Ya. Estamos acá, estamos en el Trade Map. Aquí donde dice Login, hacemos clic. Y acá sale Crear Cuenta. Registrarse. Entonces, para registrarse te van a pedir un correo electrónico. Aquí está. Tu correo electrónico. Confirmas el correo electrónico. Seleccionas el país. Y yo creo que se me acabaron los correos electrónicos. Seleccionas el correo electrónico. ¿Continúas? Sí, ojalá que no lo tengas registrado. Ahí te piden un password. Título. Señora. Porque no sabía lo que hacía. Fiorella. Y piscini. Pones un nombre completo. Ahí te van a pedir cuál es la actividad de la empresa. Estudiante. Estudiante. Institución que da soporte al comercio. Organización internacional. Gobierno. O misión internacional. Una ONG. Una empresa grande. Mediana pequeña. Microempresa. Independiente. Independiente. ¿Cómo sabes de la existencia del mapa de sociabilidad? Por el ITC. Que en este caso es el staff. O sea, yo. Y otra información que no es obligatoria. ¿Qué pasa? Ahí no lo puse. Ya. Y con eso ya está. Lo que tienes que hacer ahí es ir a tu correo electrónico. Y no vas a recibir un correo. Y en ese correo simplemente es para confirmar que tu correo existe. Vas a entrar a tu correo. Donde vas a tener un link. Donde te deriva ya esta plataforma y puedes empezar a usarla. El registro es súper rápido. Y muy, muy sencillo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces eso quedó con ustedes. Les voy a dejar en un ratito mi correo por si tienen alguna duda o pregunta adicional. Como dijimos al inicio, mi nombre es Ferreira Piscini. Ese es mi correo electrónico y ese es mi celular. Cualquier duda o consulta, me la pueden hacer llegar con toda confianza. ¿Ves? Había dejado esto abierto. Y cualquier cosa también a través de PromPerú pueden contactarme. Muchas gracias. Que tengan un muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!